Esa es la loner, no es la nigger, todos ellos se hablan más así porque me pusieron los aparatos transparentes Entonces si así hablan más así que nunca, es por eso Buenas weynas, sean bienvenidos a mi canal una vez más El día de hoy se me ocurrió, bueno se me ocurrió esta idea hablando con Harry Levy y con Ale Tremola acerca de él Cuántas famosas tienen hijos famosos que somos unos metiches y estamos a ver cosas acerca de sus vidas Y entonces cada vez que aparecen se vuelven noticias No solo por lo que ellos están haciendo sino por lo famoso de sus papás Bueno, estoy hablando de eso Hay muchas, estoy escogiendo principalmente mujeres Porque también está que si es el versus a loner, no es el nigger, todos ellos Están hablando más así porque me pusieron los aparatos transparentes, como se llama Invisalign Pero bueno, gracias por estar acá, no te olvides de una vez de suscribirte a mi canal, de darle like, de comentar Y si te gusta este tipo de videos escríbanmelo acá abajo Yo quiero hacer los videos que ustedes quieran ver, pónganme retos, pónganme a hacer cosas y yo les voy a dar Habiendo dicho todo esto, ah bueno, por ahí en agosto hubiera un proyecto nuevo bien chévere Y no se olviden que acá abajo en la cajita de información están todos mis links de interés Entre ellos mi merch que a partir de agosto voy a empezar a sacar un diseño al mes Y viene página nueva y viene ese proyecto nuevo que ajá, lo voy a comenzar a hacer ahorita en España Pero bueno, gracias por estar acá y vamos a comenzar entonces hablando de estas mujeres y tal porque somos unos metiches Melanie Griffith y Dakota Johnson Melanie Griffith tuvo a Dakota con Don Johnson que también es un actor Aparentemente ellos cuando estaban muy jovencitos estuvieron muchos problemas de alcohol y de drogas Entonces bueno, se divorciaron y se casaron dos veces Pero finalmente Melanie se termina casando con Antonio Banderas Que se termina convirtiendo además en el segundo papá para Dakota Ella siempre dice que él ha sido como una cosa maravillosa que ya tuvo así en su vida Tiene una relación, muchos dirían que es bastante unida Pero después entonces vemos unas entrevistas donde es como un poco incómodo la relación entre ellas dos Creo que más que todo eso pasó porque Dakota hizo la película de Fifty Shades of Grey Era como un rollo de si Melanie la había visto, si estaba preparada para verlo Y no sé, que Don Johnson como que habló con Dakota para que no vieran la película También creo que pasó esa misma conversación con Antonio Banderas Y no se olviden que Dakota está empatada con Chris Martin, el de Copley Y bueno, Melanie si ya se divorció de Antonio Banderas Ahora se tuvo que quitar el tatuaje Dakota ahora tiene 32 años Y Melanie, ay no, no te la he dado de Melanie, pero más Acuérdense que la mamá de, ¿verdad? Melanie Griffith es T.P. Hedron Que es la protagonista de la película Lush Average o Lush Birds No sé cómo lo tradujeron en español, pero Birds de Alfred Hitchcock Así que esta mujer debe tener demasiada presión en su vida para que le vaya bien en el mundo de la actuación Obviamente aquí no hace falta ningún tipo de presentación Es la manager más increíble y brutal del planeta Que le he escrito literalmente en mails porque quiero que ella me maneje Que hace nada ahorita por el cierre ya de Keeping Up With The Truck Kardashians Que después de la última temporada dijo que le parecía de lo más normal Ella llevarse una comisión por todo el trabajo duro que ella consigue con sus hijas Las muchachas también lo reconocen No sé si a la actualidad, porque honestamente no me vi la entrevista Todas siguen firmadas exclusivamente con la mamá Quizás tienen como diferentes proyectos Pero bueno, le dan un porcentaje Quiero que sepan que a mí de todas las Kardashians La mamá, Kris, me parece que es la más guapa Ya en este momento tiene 65 años Y Kim este año creo que cumple 41 Ahora en el mes de octubre Me parecen guapísimas las dos Bueno, Kris tiene unos genes maravillosos Y me cae buenísimo Creo que ella y Khloe serían como que mis amigas así para estar brome y vacilando Vamos con una de mis familias favoritas de Hollywood Esta mía es así como la creme de la creme Así como hijos de actores con papás y padrastros de actores Hermanos, actores Todo el mundo es actor, actriz, algo en esta familia O músico, ¿no? Porque Kate sí después se casó con un pocotón de músicos O estuvo, no un pocotón, qué feo Pero estuvo con varios músicos que son cada... O sea, tuvo tres hijos y tres hijos han sido con diferentes padres No, pero bueno, Goldie Hawn actualmente tiene 75 años Tiene fan de las películas de chick flicks Sabe que esta es como... Fue la diosa de las chick flicks hace unos cuantos años Pero voy a hacer unos cuantos Después ella tuvo a Kate y a su hermano Oliver Con el músico Bill Hudson Se divorciaron Y después ella se empató con Kurt Russell Que también es un actor súper famoso de Hollywood Con que él ya traía otro hijo Y entonces después ellos dos tuvieron otro hijo que se llama Wyatt Russell Bueno, como les decía, Kate se casó en tres oportunidades Con tres padres diferentes O sea, tuvo tres novios Porque con el último no se ha casado todavía Dani Fujikawa Con quien tuvo la bebé Rani Que es la que estamos viendo aquí en la portada Pero miren qué bellísima esta fotografía Mamá, hija, nieta Es demasiado cuchi No sé, creo que tiene el sentido del humor demasiado parecido Ellas dos y se ve que es demasiada armonía Seguramente tiene una relación súper normal Como todo el mundo Pero Kate se ha crecido totalmente en Hollywood Y ves que varios de sus grandes amigos Son personas del medio Y son relaciones como súper reales Si las sigues en las historias En las historias En las redes sociales Vas a ver de esto Que es lo que te estoy hablando Muy bien Muy fluido mi español hoy De ellas dos Romer Willis y Demi Moore Consigui muchísimas fotos Y aparentemente como que van muchísimo a las premieres Aparentemente cuando Demi termina con a Sean Kutcher Se divorcian y toda la cosa Quien fue como el centro de apoyo más grande para Demi Fue la hija Romer Que actualmente tiene 32 años Y Demi tiene 58 Ella tiene O sea, Demi con Bruce Willis Tuvieron otras dos hijas La Lula y Scout Romer ha hecho una que otra cosa Dentro del mundo de la actuación Nada así como Y como tan huge Como lo que habrán hecho los papás a su edad Pero bueno Tienen una relación como súper linda Y se parece que es súper honesta Inclusive Demi en muchas oportunidades La vimos compartiendo en cuarentena con Bruce Entonces no sé Como que creo que quedaron amigos Mira qué bueno mis chismes Uy Esta foto que estamos viendo Es la diosa de la moda Una madre famosa con una hija No sé Está medianamente involucrada Con el mundo de la moda Creo que debe ser demasiada presión Estar como mal vestida alrededor de Anna Winter Y su hija Bueno, su hija se llama Bea Schaefer Esta foto la estamos viendo desde el año 2018 Pero para que vean Bea se casó con el hijo del editor en jefe de Vogue Italia ¿Qué tal? O sea, Vogue Estados Unidos y Vogue Italia Sus hijos se casaron Y bueno, creo que nadie se debe entender más que ellos dos en este mundo Sí, hablemos un poquito de moda en este caso Y la ropa de Bea como que no la da para mí Aunque seguro está muy de moda Pero eh No sé qué opinan ustedes Ava Phillippe y Reese Witherspoon A mí esta mamá de hija me encanta Porque creo que Reese con frecuencia debe hacer pasar pena a Eva Y mamá, me estás arruinando la vida Pero bueno, creo que ya lo habrá superado Hace poquito le conocimos al novio, a Eva Y todo el mundo decía que era igualito a su papá, Ryan Phillippe Recuerden que Reese y Ryan se conocieron en la película Cruel Intention, ¿se recuerdan? En esa película fue como Y aparentemente pararon unos rumores Que como que no se portó bien Entonces se divorciaron y tal No sé qué Han rehecho su vida y todo chévere Tienen otro hijo más chiquito Ella tiene 22 años Eva Pero bueno, es la fotocopia de la mamá Pero bueno, también si después ves al papá También ves que hay cositas como muy parecidas al papá Pero se parecen muchísimo Y me encanta eso Me encanta demasiado Me encanta demasiado Jada Pinkett Smith con Willow Smith Jada y Will tienen, no sé Treinta y pico de años de casados Willow tiene 22 años Acaba de sacar música y todo Pero lo fino de ellas es que tienen como una relación hiper mega abierta Porque hacen el show este que se llama Red Table Talk Se llama Red Table Talk Que también está sentada a la abuela Y muchísimas veces también tienen como algún invitado Pero han tenido unas conversaciones mega abiertas Una de las últimas que hizo noticias fue que la misma Jada Ha confesado que ha tenido como crushes muy grandes con otras mujeres Y Willow también dice que ella también se siente atraída por mujeres Que me imagino que esa es una conversación que se ha tenido todo el mundo ahorita De quién te gusta Si te gusta tal Si te gustan más las mujeres Si te gustan más los hombres Hay que tener mucho cuidado en torno a todo este tipo de O no te identificas con ningún género No sé Yo no quiero meter la pata Entonces me quedo callada Pero bueno, me encanta mucho esta relación Me gusta demasiado que sean así súper abiertas Si yo fuera mamá Te podría decir si me gustaría separar el estado de la iglesia Porque quizás también cuando tienes una relación así abierta Es poco las tuercas que puedes apretar en un hijo Pero bueno, los dos looks de ella aquí me parecen que son como súper cool Estamos viendo a Robin Wright con Dylan Penn Que es hija de Robin con Sean Penn Que esto sí debe ser así como hiper mega difícil Porque ella es triple guau de bella para mí Y él es mamarro de actor Aunque bueno, están en mi caja oscura Porque tuve unas relaciones con gente no deseada en mi país Pero bueno, eso es otra cosa Pero bueno, ya tiene 21 años Ha salido en el video de Nick Jonas En uno de los videos de Nick Jonas También hace poquito estuvo en una película que se llamaba Elvis and Nixon Entonces bueno, se ve que está como encaminada en todo este rollo Es guapísima, me parece que es una chama así No se conoce mucho acerca de la relación Y los looks también como que me gusta más el look de Robin Estamos hablando de la ropa Ya está Hablemos ahora de Uma Thurman y Maya Hawk Maya hace nada como que hizo su mega requete contra debut en Stranger Things Quien sigue la serie sabe de quien estoy hablando perfectamente La están viendo aquí en la pantalla de esta foto Un poquito fijita Estaban en un teatro, un festival de teatro en Nueva York Ella es hija también del actor Ethan Hawke Yo voy a decir Tony Hawk Porque todo el mundo tiene Hawk Pero no, es diferente Ethan es actor Tony patinetero La hija acababa de hacer este super debut Porque probablemente también habrá hecho otras cosas Pero se terminó de volver y romper el cascarón ahorita con Stranger Things Ella tiene 22 años y Uma tiene 50 Y la ropa no se ve Pero por lo que se ve, feo Las dos Ropa La ropa, eh La ropa, ellos son bellas Miren muchachos Si hay alguien que le debería faltar todas las tuercas del mundo en la cabeza Es a Zoe Kravitz Zoe Kravitz es hija de Lisa Bonet Que la están viendo ahí del show de Bill Cosby Y Lenny Kravitz Ellos quedaron embarazados Hasta que era casada No duraron Entonces ella dijo, mire, yo me llevo a Zoe de acá Porque yo quiero que ella crezca tranquila Y a los 11, hasta los 11 años Vivió con su mamá Súper apartada de Hollywood Y al ojo público Ni tenía acceso a la televisión Como que la mamá la enchufaba Y les enchufaba la televisión Etcétera, etcétera Ay no, mira, si para que tengas bond con tu papá La mandaron a Miami a vivir con el papá Con Lenny Kravitz Y Lenny Kravitz estaba en pleno cojeo Carrera loca Todos aquí Ay no, que Aston Kutcher me hizo mi desayuno No, no, que mi papá está empatado con Nicole Kidman Y salgo así al cine con Nicole Kidman Ay no, Mick Jagger aquí en la sala de mi casa O sea, así Y también como que ella siempre ha contado Que estuvo muy expuesta a muchas modelos Creciendo y todo el rollo Y que por eso desarrolló muchos desórdenes alimenticios Pero parece que tiene una relación como súper linda Uno ve los intercambios que tienen ellos en las redes sociales Y es súper cuchi Ahora Lisa, si lo ubican Está casada con Jason Momoa Que es Aquaman Lenny Kravitz creo que no tiene como una pareja Creo que siempre ha estado como con modelos En los últimos años Pero esta mujer, o sea, ha crecido así Tal cual como Drew Barrymore Son personas que han crecido demasiado En el medio artístico Y entonces Demasiado bien Creo que yo Está esta muchacha Hace poquito Soy también se divorció Se casó Y duró poco tiempo casada Pero bueno Tiene una relación súper linda Pero bueno, nada Como que ella siempre sintió demasiada presión Por el éxito de sus papás Y ha hablado de esto como mega abierto Y dice que inclusive Cuando era chiquita Su vida fue un tanto hippie Y eso está bien Menos mal Porque imagínate Tú metías en toda esta industria Con una mamá intensa Tú me eras Bella y Gigi Hadid Con su mamá Yolanda Foster Yolanda Cuando era joven De modelo Era una cosa del más allá Lo que se le da No se hurta Estas tres mujeres Son una cochinada O sea, porque me hace esta cochinada Me fascina Los tres looks de ella Me fascina Creo que el de Bella Me parece como más El más más cool Pero el de Gigi Es como demasiado fancy Pero igual Mira esa mamá La mamá ahorita Yolanda Hasta hace nada No sé si sigue Estuvo en Housewives of Beverly Hills Creo que viven en Nueva York Gigi se acaba de volver mamá No hace mucho Pues menos de un año Creo yo De una bebé Que la tuvo con Zay Malik Que se acuerdan De One Direction Bueno, ajá Eso Y Bella Recuerden que estaba empatada Con The Weeknd Qué malo mi chisme Pero bueno Estoy tratando más o menos Hablarles un poquito de ellas De la vida y tal No sé qué Sí sé que son una familia Muy unida Sé que inclusive La abuela Era como que súper presente Creo que falleció No hace mucho Porque recuerdo como Gigi escribiendo cosas En redes sociales Pero es una familia Muy unida Y eso se nota Eso se percibe Son unas chamas Que han conquistado El mundo del modelaje En muy poco tiempo O sea, bueno Muy poco tiempo Cinco años Y están en absolutamente Todas las campañas Han trabajado con Absolutamente todos Los diseñadores Pero si ven A la mamá de joven Hermosa Catherine Zeta Jones Y Carice Zeta Douglas Fíjense que la vieja No agarró el apellido Douglas del papá No lo puso por delante Ay, ay, ay Bueno, quizás el Zeta Le gusta más De Zeta de cerro Para mí Catherine Es una de las mujeres Más bellas del mundo Siempre me parece Mega elegante La hija No entiendo a quién se parece Quizás habría que ver fotos Que están en esta foto Como que no hay nada Que se parezca Están en un desfile El look de las dos Me parece que está Súper apropiado Creo que el de Catherine La envejece un poquito Pero ella es demasiado bella Y no se sabe tanto De la relación Porque Catherine Yo creo que ha sido Un poco más privada En los últimos años Ahorita de su carrera Y de su vida Si hay en esta vida Que la tienen complicada Es Blue Ivy Que la estamos viendo En pantalla con Beyoncé Obviamente La primogénita De la reina Del arroz con pollo Bueno, estos dos looks Son absurdamente increíbles Me parece demasiado chévere Una mamá que juega Además contigo a las muñecas Yo tuve la oportunidad De ver a Beyoncé Cuando Blue era todavía chiquita Y se emocionaba Nada más hablando de ella Mostraba videos y todo eso Creo que Beyoncé Ha sabido llevar Como su familia Y su Toda esta área privada De su vida Bastante aparte De la industria Del medio Que cada vez que hacen Una aparición Como que todo el mundo Se vuelve absolutamente loco Y creo que es por eso Porque ella Ha sido muy protectora Y ahorita ya es la hermana mayor Porque tuvieron unos twins En la familia Una niña y un niño Y bueno Nada Pero va a ser demasiado cuchi Que si la primera aparición Que alguna vez haga Toda la familia En una alfombra roja Tuve tío Así con mi la vida Bueno, 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 bueno Del modelaje También tenemos que hablar Obviamente de Cindy Crawford Y Kaya Gerber Para mí Cindy es Intocable Es demasiado bella Pero Kaya también Es una chama súper linda Como muy muy elegante Kilométrica Con una No sé Todas sus extremidades Son como súper largas Está empatada ahorita Con Jacob Elordi Sí sé que ella tiene Una relación más pegada Con su hija Que con su hijo No sé si se recuerdan Que hace poquito El hijo se estaba tatuando Un pocotón de cosas En la cara Y bueno Fue noticia Por todo eso Además un chamo Muy famoso Que se hace esa marca En la cara Pues yo A mí me gustan los tatuajes Pero no en la cara Pero bueno Bellísima Y sí sé que son Que tienen una relación Súper estrecha Y bueno ¿Qué más? Bella Chévere Tú que yo Todo bien Vamos ahora Con la hija Kate Moss También otra mom Model Model mama Y su hija Lila Grace Tiene 16 años Lila Seguro Se pronuncia en inglés Ya ha sido portada De Vogue Italia Ha sido la cara De marcas de maquillaje Como Mark Jacobs Era así Mark Jacobs Eva Yo no siento que se parezca Para nada a la mamá Pero bueno Siempre uno tiene que ver Como fotos Cuando ellos eran chiquiticos Quizás es como Uno mezcla así Pero sí tiene como Ese súper look Así de modelo Como No me importa nada No hay mucha información De cómo es la relación De ellas dos Creo que cuando la cosa Es más de actuación Y tienes más chance De que la gente Te haga entrevistas Y todo esto Y se sabe un poquito más De tu vida privada Creo que cuando eres modelo No hay tanto esa oportunidad De tú sentarte Que te dan una entrevista Y hablar de tu vida privada Y creo que eso igualito Está cambiando Antes el modelo Lo que hacía era Venderte la ropa En cambio el actor Pues tú estabas más interesado También en ellos Quizás como persona Muchachos Les tenía más Les tenía Tilda Swinton Les tenía Con su hija Leslie Mann Que está casada Con Joel Apatow Que está también Emma Thompson Que la amo Pero bueno Si no este video Va a durar 18 horas Que mamá Súper famosa Con su hija Famosoña Está por ahí También me faltó Quizás Angelina Jolie Con sus hijos Que también los ha llevado En varias oportunidades Pero bueno Quizás ellos no tienen Tanto interés Como en el medio artístico Y eso Por eso no los puse En esta lista Pero bueno Escribemelo Lo llevamos en los comentarios Gracias por haber visto este video Te quiero muchísimo Y hasta la próxima Gracias por ver el video